y al de mi cristian como especialista en este en este ramo como esta situación pues no nada no nada más falso que eso no en españa se están produciendo alrededor 600 millones de metros cúbicos anuales de las plantas desaladoras la desalación en españa como cualquier parte del mundo principalmente se usa para agricultura así como se usa el agua dulce de cualquier presa de cualquier sistema de cuencas no el usuario agrícola es el que más demanda más demanda el agua entonces mucho va a depender de la eficiencia del agricultor en su proceso productivo para ser rentable su negocio nosotros hemos estimado que que la desalación es rentable incluso aquí en méxico con los esquemas de producción normales de agricultura como en el caso del valle del yaqui como en el caso de caborca donde hay una gran cantidad de pozos salados este donde donde están en producción plantas desaladoras esperamos es cara el agua esa la de una desaladora comparada con el agua que llueve no que no nos cuesta nomás que almacenarla y bombearla no desde donde se tienen o si se se hace a través de sistemas de gravedad pues este más económico no es comparable en términos de costos pero es más caro no tener el agua voy a poner un ejemplo muy 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 práctico muy claro que está funcionando ahorita en el valle del yaqui a raíz del cierre de las compuertas de la presa que se da normalmente en el mes de mayo junio más tardar cuando concluyen las siembras de trigo la presa cierra sus puertas y solamente en el caso del obiachi solamente genera agua para la ciudad que es un caudal muy bajo pero que no está permitido usarlo para riego en en las condiciones de de almacenamiento actual no de las presas esa agua que ahorita está en la presa está reservada para el próximo cultivo del tribo que se va a dar a partir de octubre entonces entre mayo junio y octubre no hay agua en el sistema de riego del del río yaqui entonces los agricultores recurren a pozos entonces traen alrededor de 300 400 millones de metros cúbicos del sistema de pozos para poder mantener la producción agrícola pero el agua de los pozos en algunas zonas está salobre está salada entonces para algunos cultivos eso no es tolerable qué pasa con algún cultivo por ejemplo como el mango como como la nuez o como los cítricos si no tienen agua dulce con suficiente calidad este de pozos esos cultivos este moriría entonces qué opción tiene el agricultor cuando no tienen agua ni en la presa no tienen agua ni los pozos entonces tiene que carriar agua en pipas para poder evitar que se le muera el cultivo durante tres cuatro meses que no hay agua es suficiente para que un plantillo de 500 hectáreas de 50 hectáreas este deje de producir entonces nosotros con las plantas desaladoras que tenemos en el hit son plantas pilotos plantas pequeñas este salvamos un cultivo de de mango cultivo de mango que le instalamos la desaladora nosotros inicialmente de acuerdo a datos teóricos de costos de de producción estimamos que le iba a costar a cinco mil pesos el millar ya una vez que se calibró el sistema se instaló le está saliendo a mil quinientos pesos el millar del agua desalada del agua desaladora es un costo muy alto cuánto paga normalmente un agricultor como el mismo agricultor que ahorita está utilizando la desaladora él si hubiera agua en la presa él estuviera pagando alrededor de los doscientos pesos el millar pero como no hay entonces podría recurrir a pozos si fuera si tuviera un pozo dulce estuviera él pagando cuatrocientos pesos el millar tampoco tampoco tiene pozo de agua dulce no entonces acarrear el agua en pipa le iba a costar cuarenta mil pesos el millar por por más o menos cuesta cuarenta pesos el metro cúbico de una de donde una carrera en entonces cuando él nos dijo a nosotros cuánto me costaría el agua desalada yo le le hice una estimación por la calidad de su pozo le te costaría alrededor de los cinco mil pesos cinco mil contra cuarenta me dijo te la compro entonces la instalamos no la compró no no se la vendimos lo que hicimos fue un experimento para poder determinar cuál sería su costo determinamos que el agua estaba de la producción de la desaladora está demasiado dulce que podíamos combinarla con la misma agua salada del pozo para generar una mezcla de agua adecuada al cultivo y eso hizo que el costo se finalmente anduviera alrededor de los mil quinientos pesos el millar y entonces está la huerta perfectamente viva le está saliendo más económico y el cultivo debe pagar este ese es agua cara y hablando de desalación en sonora están dadas las condiciones para que funcionara una planta por supuesto que sí tenemos mil kilómetros de costas de costas tenemos una gran cantidad de acuíferos alobres acuíferos salados que éste no se están aprovechando se podrían aprovechar es más es más barato el agua de una aguas de estalar un agua salobre que es hablar un agua marina so i've come to mexico because i think it's time to you